Por eso nosotros estamos orgullosos de tener este circuito, cada vez vamos sumando más para que nuestros artistas tengan su lugar y puedan exponer lo que saben y a través de eso fomentar la cultura del encuentro, que sepan demostrar lo que hacen y reunirse y compartirlo con los seres queridos, que es lo más importante. Es decir que para nosotros es una gran satisfacción poder contribuir a eso, a la cultura del encuentro. Paula había dicho que comparta con ustedes un poema mío, pero será en otra oportunidad. Es un orgullo que esté nuestro intendente en esta oportunidad, como nuestro secretario Marcelo Rodal, como Marcelo Charadía, compañeros de tantos años en mi caso que conozco desde que éramos chicos. Voy a leerles un poema que no es mío, es de Paco Urondo, porque también queremos aprovechar de recordar a nuestros artistas, en este caso Paco Urondo es un escritor, periodista, poeta, desaparecido en la dictadura militar. Y tiene que ver con la cultura del encuentro, lo quiero compartir con ustedes porque realmente me emociono cuando lo vi. Instrucciones para cap... Perdón. Instrucciones para capiar el temporal, de Paco Urondo. En primer lugar, no se desespere y en caso de San Javancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúguese en la casa y asegure los postivos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la sufrida se imponga, defiéndase a la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empodercerlo, lo que acaso meter con su propia tristeza. Ríase ostentoriamente. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Díganse al costado, buen día, por favor y gracias. Y elijo lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompañan. Todo va a estar bien, si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes, que querrán podarnos. Solo es menester bien, despecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días. Todas las tardes. Todas las noches. Aún sostenidos en terquedades. Si la fe se desmorona. En eso, no habrá tregua para nadie. La poesía siempre vive. Gracias a partir de este consejo que nos dejó este gran poeta en nuestro carril. Ahora, bueno, vamos a tener las palabras de la cinta plástica. Julián nos va a detallar las técnicas de estas pinturas. Nos va a hablar el secretario de Cultura. Y creo que no va a olvidar de nada. Si no cualquier cosa, ponemos al micrófono. Y gracias por estar acá. Bueno, buenas noches. Paula, te quería felicitar por tu muestra. Y, bueno, te quería destacar su generosidad. Y la verdad es que tenés mucho talento. Y estuvo buenísimo ayer en la colgada poder hablar con vos y que nos cuente el proceso creativo y poder explicar. Yo te preguntaba desde el arma la explicación de la pintura, de tu proceso creativo. Y me decías, sobre esas pinturas me hablabas del quiebre. El quiebre que en algún momento el ser humano tiene ese quiebre, ese quiebre interior, como para perder esa necesidad de renacer y enfrentar los miedos, enfrentar ese proceso interno que te hace renacer. Gracias. Felicitante. Y, bueno, espero que disfruten muchísimo este momento. Y, bueno, la palabra tuya... Perdón, 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 que yo te olvidé algo. Sabía que te iba a decir algo. Sabía. Bueno, no me gusta mucho hablar por micrófono, pero... En esas charlas, cuando uno conoce a una persona... Yo que me acerqué a vos a través de esta conmovedora obra tuya. En esta cultura del encuentro en la que estábamos hablando, es tan importante. Ella me contó, cuando le di la fecha, este viernes 15 de julio, era una fecha muy especial. Tu abuelita Emma había perdido. Son de las que no creen en las casualidades. No hay cumpleaños. Era el cumpleaños. Así que seguramente la energía de tu abuelita Emma es taca. Lo quería comentar porque me emocionó cuando lo hicimos. Bueno, ahora sí, nuestro secretario es muy duro. No jure los duro. Nada, agradecerles a todos. El señor Prueba hablaba con el ingrediente y recordábamos cuando hace un montón de tiempo, acá ya cuatro años, cinco más o menos, me decía que generemos espacios para que nuestros talentos locales puedan exponer sus obras, puedan cantar, puedan leer poesías. Y bueno, nos pusimos a trabajar en eso. Es una misión que él me recomendó al principio. Y ahí con Graciela y con Jorge y ahora con Analia, porque está jubilándose en este proceso de la vida, pero no del trabajo y de esfuerzo. Y bueno, crear estos espacios es importante para nosotros. Lo hablamos con él de armar una red de, como dijo bien Graciela de Valles, para ser un circuito cultural para que todos ustedes puedan exponer estos trabajos. Y por qué no también vendernos, porque la gente que viene se acerca, toma un café y ve las obras y por ahí quiere adquirir obras. Esa es la parte que nos falta, que ya vamos a trabajar, estamos hablando incluso con Julián y con otros curadores, como Fernando Mena, para poder tener un portal, para poder mostrar las obras que ustedes tienen con un dato de contacto para que se vinculen directamente con los artistas. Así que esa es nuestra misión, generar cultura, generar arte a través de la comunicación, a través de la traslación de todas estas obras en los distintos espacios que podemos generar en el museo. Gracias a los dueños de casa, porque fueron los que nos pusieron la ficha al principio, y hoy tenemos más de cuatro o cinco espacios, ¿no? Somados a los institucionales, incluye el Salón Kirchner, incluye la Sala de Soler, y lo vamos a seguir haciendo. Incluye la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde Graciela con el equipo va todos los meses y tenemos una jornada para que ustedes puedan exponer, puedan hacer los estales sin ningún costo para el municipio. Simplemente los traslados. Así que aprovechemos esto, difundámoslo, seamos multiplicadores, porque, como marcó el intendente y todo el equipo, tenemos que seguir ese prato de cultura y esto es para todos ustedes. Así que, bueno, ahora se toca a vos. Gracias a todos por estar. Bueno, la verdad que yo voy a agradecer, primero quiero agradecer a vos, Alberto, por lo que genera la municipalidad a través de estas actividades. Donde nos trae espacio a personas que, por ahí a lo mejor, no somos del circuito, pero, como hoy es la primera vez mía, podemos dar muchas primeras de semana. A los chicos, a los iguales, a ustedes, por mi invitación, a mis compañeras, de curso, de memoria, de Reiki, a mi familia, a mis hermanas, a mis amigos, bueno, a todos, a todos, porque están ahí acompañados. Nada, contarles que si tengo que decir cómo llegué acá, no lo puedo decir en dos palabras. Es un proceso largo, es un proceso que tiene que ver con una sanación, que hoy lo puedo ver como si fuera una sanación, por la cual, no una sanación física, ni una sanación moral, sino que es una sanación desde el alma. Porque a veces no nos damos cuenta cuánto somos agredidas por nosotras mismas, o por nosotros mismos, dependiendo de cómo nosotros pensamos, de esas creencias que traemos inconscientemente, de esas creencias sociales, de esas creencias familiares, que es amplio el tema de las creencias. Y yo fui como preta en, para explicarlo así en palabras es difícil, ahora me cuenta más, pero por el mejor, el pensamiento más cruel que tenía conmigo era de que no podía ser artista plástica. Venga, dejá de llorar. No podía ser artista plástica porque no me formé en Bellas Artes. Y hay un montón de gente que no se formó en Bellas Artes y son artistas plásticos. Cuando yo pude correrme de esa idea, de ese muro, que lo llevé por mucho tiempo, a través de muchas cosas que fui haciendo, entre ellas con mis compañeras de memoria celular, en compañeras de reiki, fuimos sanando, instalamos todas juntas y llegamos hasta acá. Porque por ahí a lo mejor vemos esas heridas, esas cárceles, esas cadenas, esas grietas, como algo feo y doloroso. Y la verdad que si uno se pone a pensar en las grietas, que hoy estamos de moda, pero que arreglamos con el dolor, el odio, las piedras también son rajaduras, son espadas, son puertas por las que el alma puede escapar y puede lanzar nuevamente, dejando un cuerpo, dejando esta cosa que antes éramos para hacer otra, para entregarnos de otra manera a la vida. No llora. Bueno, el resumen es ese, el resultado de lo que ustedes están viendo hoy acá colgado. Y voy a decir cuál de todos me representa, yo creo que son esas partes, son esos cuadros, porque los pinté en momentos diferentes, y hay mucho tiempo entre uno y otro. Y cuando me puse a ver, el inconsciente gritaba que lo que a mí más me asustaba era la mirada del otro, era el juicio, era la exposición, y nunca querías atravesar ese nudo. Y bueno, los salté, gracias a la ayuda de Defenecia Antige, y de mi profesora, Paulina, que anda por ahí, que fue la que te agarró después del curso, y que me está ordenando un poquito, porque bueno, hay un proceso que hay que saberlo hacer, y lo estamos aprendiendo juntos. Gracias. Nada, nuevamente agradecerles, y mi primera vez, me siento rara, pero contenta y acompañada por todos los afectos. Te queremos mucho, Pablo. ¿Y estos cuadros son los que te acompañan con la mitad? Con él. Entonces, vamos a hacer un tema nada más con lo que es la melodía de Eicher. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Te amo, Pedro. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo. Y es el cuadro especial con un gatorre, que se llama Cepo.